Acuérdate que esta secuencia la venimos haciendo de 20 años atrás Rap reggaeton, cambio de rap reggaeton Lo pide porque está fronteando O sea, está estirando este N.I.C.K. Nicky Jam on the king of flow Nos fuimos full rap Y de momento de rap en inglés Nos fuimos a la sandunga buricua ¿Me entiendes? El reggaeton Va a ser un cambio que lo va a pedir Y el reggaeton nunca va a fallar Cabrón, tú puedes meter el reggaeton en una bachata Tiene una bachata, tiene una bachata, tiene una bachata de reggaeton Va a romper